Música Cuando hay colaboración público-privada, cuando realmente a través del diálogo, del consenso y de la reforma se llevan a cabo políticas turísticas que realmente puedan mejorar la competitividad de nuestras empresas y sobre todo la cualificación de nuestros trabajadores, el resultado finalmente siempre es positivo, siempre es optimista. De hecho, hoy la Junta de Andalucía, en este caso la Consejería de Turismo, recibe la distinción como comunidad autónoma más competitiva de España y eso es fruto del trabajo y de la colaboración público-privada. Por eso quiero agradecer especialmente a los empresarios, a los trabajadores del sector y a todas las instituciones que han hecho posible superar esta situación tan complicada que hemos atravesado, pues quiero agradecerle su colaboración y sobre todo la disponibilidad de la Consejería de Turismo y de la Junta de Andalucía para seguir trabajando así también de cara al futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!